Bueno amigos, en este video voy a enseñarles como cambiar el Sprog de adelante, los Sprog en gran, como ustedes quieran nombrar, no se como ustedes los nombran en otras partes, pero bueno, estos son los Sprog, como pueden ver es el Sprog de adelante y el Sprog trasero que es este, lo acabo de comprar nuevo, como pueden ver, como pueden ver esta la caja, este es el juego, viene siendo el juego con los dos, el de delante y viene siendo el juego con el de delante y el de tras, viene esta caja, bueno también el juego completo viene porque viene la cadena también, la cadena, los dos Sprog son los de, son los, es el juego completo, pero bueno ahorita nada más tenemos aquí, nada más compré, voy a ocupar este y voy a comprar adelante, la cadena como pueden ver, pues la cadena ya está nueva, y bueno amigos como pueden ver ahorita, que la cadena ya la puse nueva, si alcanzan a ver ahí, yo nomás lo que cambiaría sería esto, y cambiaría el de adelante, y bueno amigos vamos a empezar a cambiar, bueno a ver, déjenlo saco para que lo vean mejor, es el Sprog, el Sprog trasero, o piñón, o engrane como sea el nombre, y este es el de adelante, y bueno amigos, lo que lo vamos a poner ahora sería, bueno esto como pueden ver, este es 15, que 15 significa, que trae 15 dientes, es uno de 16 como pueden ver, 16 dientes, pero el de atrás como pueden ver es 37, son 37 dientes, y bueno amigos, este es el Sprog de atrás, es el de atrás, y eso es lo de adelante, y bueno amigos, vamos a empezar con el video, si les gusta este video, espero que les sirva de algo, de ayuda, y les gusta este video, bueno amigos, también antes de eso, se me olvide decirles que, que para cambiar eso, les puede servir, les puede servir para cualquier moto, lo que voy a hacer ahorita, yo voy a enseñarles como cambiar, lo que son los dos Sprog, y eso les puede servir para, lo que vamos a empezar ahorita a quitar, aflojamos la tuerca, la quitamos, es fácil para hacer esto también, pero pues hay algunas personas que no lo saben, que no saben como cambiar el Sprog, como ponerlo, y bueno amigos, yo les voy a estar enseñando eso, como, como hacer eso, para aquellas personas que no saben, y bueno amigos, yo para quitar esa tuerca, ocupo una llave como esta, bueno ustedes pueden ocupar una llave normal también, pero yo ocupo una como esta, porque ahorita no tengo alguna otra llave para quitar esa tuerca, con esta llave voy a detenerla aquí, porque hay veces que da vuelta también este, hay veces que también da vuelta esa tuerca, con esta la voy a, con esta ya, con una, con una mano, voy a detener la llave, y con la otra le voy a dar vuelta a aflojar la otra, porque esto también al darle vuelta ya, da vuelta aquí, por eso como la vamos a detener, y ya la quite, bueno, la pongo acá en este bule, para que no se llene de tierra, y ya afloje el tensor de la cadena, lo quito también, y ya podemos sacar el eje para atrás, dice que nada más voy a jalar el eje, hasta atrás, bueno, vamos a ver, y ya que hayamos quitado la tuerca y todo, ya nomás vamos a jalar el eje, como pueden ver aquí está el eje juega ya, y enseguida de eso vamos a sacar el que separa la llanta de la horquilla, también lo ponemos por acá, y luego vamos a sacar el otro también, que es este, es uno más chico, y el más grande va de aquel lado, también lo ponemos por aquí, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a quitar la cadena, la quitamos, y como ya la quitamos, ahora lo que vamos a hacer, vamos a sacar un poco, hacer para acá un poco las balatas, y bueno amigos, como pueden ver, aquí está la llanta que ya, ya la quitamos, como pueden ver, ya quitamos la llanta, ahí son los baleros, este es el balero del lado de las balatas, bueno amigos, como pueden ver, esta es la medida, los números del balero, y es 6302, 6302, 6302 es el balero del lado donde van las balatas, y bueno amigos, como pueden ver, acá tenemos el espro que vamos a quitar, el que vamos a cambiar, como pueden ver aquí está, es 37 también es igual que el que vamos a poner, nada más que se lo cambio porque, porque ya no sirve, bueno, y también lo quitamos, y aquí tenemos los hules, bueno, los demás se fueron pegados acá, bueno, que hace los otros 3, ahorita de pronto lo voy a poner ahí, pero luego desarmarlo, y acá tenemos el otro balero, bueno, este balero no se ve la medida, yo también le voy a decir la medida para que, y este balero, acá está la medida, si, es una numeración, bueno, no se alcanza muy bien, a ver, a ver, pero es 6302, no alcanza a ver muy bien, pero es 6202, y bueno amigos, como ya pueden ver, que ya quitamos la llanta, lo estamos haciendo paso a paso, para que ustedes vean como va, y si se equivocan o algo, pueden poner el pauso del video, y seguir desarmando o armando la moto, y bueno, como pueden ver, ahí está la llanta, y aquí están las balatas, ya están las balatas, ahora vamos a, bueno, para quitar este, cuando, bueno, así que lo quité adelantado, pero primero aquí lleva una tapa, esta tapadera es esta, este aluminio va aquí, y aquí llevan unos tornillos que son de medida 5, 16, o 8, que lo pueden quitar con un dado 8, o 5, 16, son dos tornillos, va uno aquí, y va el otro acá abajo, bueno, aquí están abajo, quitan la tapa, y ya va a estar el esproque aquí con la cadena, lo que van a hacer, vamos a quitar, el esproque va a tener una, va a tener una, un seguro como este, aquí van dos tornillos, que los tornillos, los tornillos son estos, estos son de medida 10, con una llave 10, digo, con un dado 10, lo pueden quitar, con una llave, pues se pone más trabajoso, pero con un dado 10, pueden quitar estos dos tornillos, nada más quitan esto, quitan esto, y, y el seguro va a estar así, y ustedes nada más lo van a mover, bueno, el seguro entra así, aquí ya no se sale, y cuando quitan el tornillo, ustedes nada más van a hacer eso, le van a dar vuelta, cuando le den vuelta, lo van a poder sacar, nada más lo sacan así, y ya lo, ya pueden, jalan el esproque y ya lo sacan, y eso es todo, nada más para quitar eso. Bueno amigos, como pueden ver, la cadena no, como no la voy a cambiar, la cadena no la voy a quitar, la cadena así va a quedar ahorita. Y bueno amigos, ahora lo que voy a hacer, ya tengo aquí en la mesa el esproque, lo que voy a hacer, voy a quitar los dos tornillos, para cambiar el esproque, porque es lo que vamos a cambiar. Y bueno, para aquí, necesitamos un desarmador, un desarmador como este, y vamos a ponerlo aquí, y lo vamos a golpear acá arriba, golpear para enderezar estos, para poder quitar el tornillo, y así vamos a hacerla todos. Aquí ya, ya rosa pareja, ya quite de, ya hice un lado, los dos, para que nos haga el tornillo libre. Tenemos cuatro, y ya vamos a sacar aquí, algunos vienen con tuerca, traen una tuerca, pero eso trae rosca, en los tornillos, vienen atornillados con el aluminio, pero algunos traen una tuerca acá atrás. Y bueno amigos, para quitar los cuatro tornillos, vamos a necesitar un dado 13, un dado 13 como este. Como pueden ver, que no se acercan a ver, no, no se acercan a ver, pero es un dado 13. Con este vamos a quitar los cuatro tornillos. Bueno amigos, como pueden ver, ya he quitado los cuatro tornillos, los que van aquí. Y ya podemos quitar el sproc, que es este. Y, esos son los seguros, nada más son dos. Y esos seguros son para asegurar el tornillo, para que no se vaya, se afloje. Como ya, los golpes son fuertes con la cadena al sproc, y se van a aflojar los tornillos. Y por eso son los seguros. Y bueno amigos, empecemos a poner el otro. Y bueno amigos, para poner este, lo vamos a poner, como pueden ver, ahí esta. Y bueno, como pueden ver, las letras estas, si ven estas letras. Y las letras esas, estas letras siempre deben de quedar para arriba, para lo de arriba. No deben de quedar con las letras para abajo, sino que con las letras para arriba. Y bueno, como pueden ver, aquí ya esta. Y lo que vamos a empezar a hacer ahorita, vamos a empezar a atornillarlos. Como pueden ver aquí están los tornillos, vamos a empezar a ponerlos ahorita. Y bueno, estas las vamos a poner, como pueden ver aquí tenemos los seguros, los vamos a poner aquí. Y ya vamos a poner unos tornillos. Y luego a la otra, y luego a la otra, el retornillo. Y luego ponemos la otra, otro seguro. Bueno, como pueden ver, ahí se ponen así como están. Nada mas ahorita vamos a apretarlos. Y bueno, ya he apretado los tornillos, ya los he metido hasta dentro y apretado. Y ahora voy a empezar a doblar estos, los seguros, los cuatro. Y bueno, como pueden ver, ya están los cuatro. Y ahora vamos a ponerlos. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es volver a poner los hules. Que son los cuatro, los van aquí. Y también el otro, los otros van aquí, son nada mas cuatro. Y el otro va aquí. Y el otro de este lado. Está bueno, como pueden ver, ahí está. Ahora ponemos el espro acá arriba. Y bueno amigos, aquí lo tenemos. Ahora lo vamos a poner arriba de los hules. Y bueno, como pueden ver, ahí está. Ahora hay que poner la llanta. Y bueno amigos, para poner la llanta, como pueden ver, aquí está el eje. Y lo que vamos a hacer primero, vamos a pasar la cadena. Porque si no, si la dejamos afuera la cadena, luego vamos a tener que abrirla y para pasarla de este lado. Y bueno, como pueden ver, aquí está la llanta. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner este de vuelta. Como si lo ponemos aquí. Y ya vamos a levantar la llanta y ya vamos a poner el eje. Bueno, eso son cosas que ustedes ya lo saben. Pero todos, más o menos, les voy a decir algo ahí para que sepan bien como hacer eso. Puse la llanta y la cadena ya la puse en el esproc. Y ya está aquí el otro sensor y aquí está el otro. Y esto lo vamos a poner este lado. Y lo que vamos a hacer, vamos a poner la tuerca. Voy a poner el de aquí delante para poder tensar la cadena. Que sería, acá los tesores de la cadena. Lo vamos a poder apretar y ajustar la cadena. Y bueno, vamos a poner, ponemos el esproc. Este lo vamos a poner aquí. Bueno, como pueden ver ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner este es el seguro. El seguro le buscan aquí las, como pueden ver aquí los bordes que trae aquí. Esos bordes deben entrar con las rayas que están aquí. Bueno, una vez ya que haya entrado aquí. Ya vamos, van a recorrerlo. Dale vuelta así. Hasta que, hasta que llegue donde están los agujeros del tornillo. Y ya vamos a atornillarlos. Bueno, los tornillos los pueden quitar con un dado 10, como les decía. Y bueno amigos, ya que hayamos puesto los dos tornillos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a apretarlo y ya, ya quedaría el esproc puesto. Y bueno, como pueden ver, aquí ya puse, ya apreté los tornillos y ya puse la cadena. Bueno, también se puede poner el esproc y pueden poner la cadena una vez. Cuando está, cuando no hemos apretado todavía los, los sensores de cadena. Podemos poner el esproc, eh, en, primero lo metemos en la cadena y después lo metemos acá en el eje. Pero ahorita como estaba, la cadena está, digo, la esta, la llanta está bloja a los sensores de la cadena. Pues la llanta se puede recorrer y yo, por eso lo puse la cadena así. Bueno amigos, como pueden ver, ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer, sería apretar la llanta y, y ir... Apretar la llanta y ir apretando aquí los tensores de la cadena para ir ajustando la cadena. Para que no quede tan floja como está ahorita. Y bueno amigos, ahorita les voy a enseñar como va a quedar la cadena ya cuando ya quede. Y bueno amigos, lo que vamos a hacer aquí para apretar la cadena. Como pueden ver, está bien muy, está muy aguada la cadena, muy suelta. Y vamos a ir apretando aquí, como pueden ver, le damos una vuelta aquí. Como pueden ver la cadena, que la cadena poco a poco se va levantando. Ahorita está caída la cadena y poco a poco se va a ir apretando. O le damos y le damos vuelta. Y también así igual le vamos a dar al otro también. Al otro de este lado y vamos a ver la llanta que no quede muy, ni muy cargada para acá. Ni muy cargada para acá, ni muy cargada para allá. Y bueno amigos, vamos a seguir con esto. Y bueno amigos, como pueden ver ya quedó la cadena. Ya apreté esto. Y bueno, pues a esto no les explique tanto como poner todo esto. Porque por eso ustedes yo creo que ya saben. Pero bueno, la cadena debe quedar, no debe quedar muy apretada la cadena. Debe que debe quedar, debe, como pueden ver aquí. Así debe quedar la cadena de detener este juego. Y como pueden ver ya por el otro lado también ya apreté la tuerca y ya apreté todo. Y ahora lo que nos falta, faltaría nomás sería poner la tapa derecha. Lo que faltaría es poner la tapa derecha. Esta nomás la ponemos aquí con los dos tornillos. Pero bueno amigos, yo ahorita la voy a poner un reto más. Ya la pongo yo en la tapa de la tapa esta. Aquí. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Y espero que les haya servido este vídeo. Que les haya ayudado. Bueno pues esto que hice. Pues es algo fácil. Muchas personas saben. Saben como poner todo esto. Pero como les digo, hay algunas personas que no saben como. Como cambiar estos. Los desproques y esos. Ya ahorita ya para que sepan como. Como hacer todo eso. Y bueno como les digo. Espero que les haya servido de mucha ayuda este vídeo. Si les gustó. Denle me gusta. Escriban un comentario. Le hago alguna duda que tengan o algo. Y yo les estaré respondiendo. Y puedo explicarles paso a paso. Como hacer cualquier cosa que ustedes quieran hacer. Y bueno amigos. Yo ya me voy a despedir con este vídeo. Ya se. Eso sería todo. Como les digo. Esta tapadera. Pues ya está fácil. Así ya nomás de. Yo ya la pongo ahorita. Ya lo más importante. Pues ya. Ya lo hice. Como pueden ver. Ya puse todo. Ya puse el desproque. Y puse el de adelante. Y bueno amigos. Pues. Nos vemos en otro vídeo. Y ya.